¡Buenos días! Buenas tardes o buenas noches. Casi hago otro vídeo entero en silencio, pero me he dado cuenta a tiempo. Menos mal. Feliz entrada de año, feliz comienzo de 2022. Es un número que a mí me gusta mucho, así que espero que este año sea muy bueno. Vamos a empezar este año con pensamientos positivos, así que cómo no. Vamos a ver cuáles han sido mis favoritos de 2021. Tendría que ser un producto por cada categoría, pero hay excepciones porque ¿por qué no? Voy a contarlo en orden, pero voy a hacer una excepción. Voy a empezar por los labios porque quería probarme en directo el Lip Injection. No es que yo no lo haya probado, obviamente, si lo he probado me tocó en el calendario. Y si te ha tocado en diciembre, María, ¿cómo puedes decir que es tu favorito? Porque yo a lo largo de estos últimos años me he hecho con un, dos, tres, cuatro, cinco productos de este estilo. Este sería el sexto. Y sin lugar a dudas he notado un cambio brutal con respecto a los demás. Hay algunos que pican más, otros que pican menos, pero sin lugar a dudas con el que más sensación de volumen en el labio noto es con este. Así que convertí en un favorito. Es que es total. La última vez que lo utilicé, que fue el vídeo que grabé en silencio, me hizo un poco de reacción porque sobresalí del labio, creo. Así que me voy a mantener muy... Es que huele a medicamento. Me encanta. Muy en el labio, ¿vale? Intentémoslo. No lo he utilizado antes para que tú también puedas ver la diferencia. Me has visto cómo tenía el labio antes y ahora veremos cómo evoluciona. Tiene un brillo iridiscente que es muy bonito y en el labio se queda muy, muy, muy bonito. Y ahora sí, vamos por orden de aplicación en el maquillaje. Voy a empezar con el rostro y voy a terminar con los ojos porque los ojos es lo que más me gusta y me apetece hacerlo así. Aquí tengo la caja con todos los productos que pesa una barbarité. Como prebase, no creo que haya sido la que más he utilizado porque tengo otra más gastada. Este me ha costado porque no hay ninguna prebase que yo diga, ufff, la tengo que utilizar sí o sí siempre porque me encanta el efecto que deja. No. Con la que más disfruto o la que más ganas tengo de utilizar cuando digo, hoy voy a usar productos que me apetezca mucho. Suele ser la Honey To Me Up de NYX. Sigue siéndolo porque yo juraría que ya ha salido en algún favorito. Iba a bichear yo los favoritos anteriores para no repetir, pero me acabo de acordar. Si ha salido, pues sigue siéndolo. Ya digo que no he gastado tanto como con otros productos. También es verdad que en otros tú echas pan y aquí coges y yo por lo menos rebaño en las manos lo que sale en el palito. Así que no utilizo tanta cantidad. Me parece que es una sensación muy agradable la que deja en el rostro. Un poco como pegajosita que a mí me gusta para el maquillaje. Me gusta utilizarla. Como bases tengo que nombrar dos. Una que la he utilizado muchísimo y otra que me gusta mucho utilizarla. Total Control Pro de NYX. Me la he llevado en verano a todos sitios porque el envase es súper chiquitito. Es muy cómodo. Pues me gusta muchísimo utilizarla, la verdad. El tono me gusta mucho, aunque en verano me queda algo claro y entonces lo que hago es mezclarlo con las gotitas. Por lo que tengo entendido, en la página web te indica que con una gota tienes una cobertura muy liviana y que la puedes ir potenciando. Yo no le hago caso al tema de las gotas. Aplico un poco en la paleta. Lo que yo veo que me da para el rostro es lo que me aplico. Entonces, para mí es una cobertura baja media y me gusta mucho porque es la cobertura que busco. No es una base súper barata porque trae muy poca cantidad. 13 mililitros y las bases normalmente traen 30. Antes de enseñar la otra base que tengo como favorita. Aprovecho que ya la he nombrado y desde que tengo paletas de mezcla no puedo vivir sin ella para maquillarme. En este caso es de Quierete Deco Art. Tiene un perfil en Instagram para vender sus productos y es personalizada. Entonces, esta me la he hecho yo. Pero la podéis hacer de muchas otras formas. Para la academia tengo otra que me regalaron en la academia. ¡Ruby! Necesito una paleta en mi vida. No es la opción más barata, pero la utilizo tanto y solo tengo yo este modelo porque es personalizada para mí, que me encanta. No me arrepiento para nada de haberla comprado en esta tienda. Ahora sí, la otra base que he utilizado muchísimo y creo que en 2022 voy a seguir utilizando es Too Skin Hydrating Furtation. ¡Ruby, por favor, relax! De Catrice. Aviso que Catrice no patrocina... Catrice no me conoce. Para nada. No patrocina este vídeo. Avisado estáis. Esta para mi gusto tiene un poco más de cobertura que la otra, pero es una cobertura que a mí me gusta. Hoy llevo las dos. He utilizado por todo el rostro una capita con brocha de la de NYX y con esponja he concentrado en la zona central un poco más de cobertura con la de Catrice. No es lo que yo hago normalmente, pero bueno, quería utilizarlas ambas para un poco vos enseñar que quedan maravillosas. Son los que utilizo los tenéis en la cajita de información, aunque de este no os puedo decir porque le arranqué directamente la etiqueta, así que no sé qué tono es. Pero es perfecto, perfecto para mí. Como se trabaja con la piel, me gusta muchísimo y es que el precio es bastante bueno. Es Catrice. Creo que si decimos cuál es tu marca favorita de este año, Catrice sin lugar a dudas para rostro. Como precorrector, porque yo soy una persona que tiene la ojera con pigmentación oscura y por tanto es fundamental para mí, para mi gusto, utilizar un precorrector, así no tengo que utilizar tanta cantidad del corrector. Es el Soft Cream Concealer de Belle. Hay dos tonos, peach o salmón y yo el que utilizo es el 01 porque tengo la piel muy clarita. Ya depende de tu tono de piel, pues puedes utilizar uno u otro. Utilizo muy poquita cantidad, pero es un producto que me vais a utilizar en cualquier maquillaje de los que hago porque es un fundamental para mí, de verdad. Antes utilizaba el de Kryolan, pero se me hizo demasiado espeso y me alegro muchísimo de haber comprado esta alternativa porque estoy enamorada de él. Y como corrector, el mismo de Catrice de la línea True Skin. En este caso si tengo el tono que es el 010, me he comprado un tono un poco más alto porque claro, en verano esto se me queda súper claro. Entonces venía con eso en la memoria y cuando fui a tienda digo voy a comprarlo y voy a mezclar los dos. Ahora mismo con este me es suficiente, es perfecto y lo mismo utilizo muy, muy poca cantidad. Lo podéis haber visto también en alguno de los maquillajes que he hecho. ¿Por qué insisto en el tema de poca cantidad? Porque yo en los últimos años lo que notaba, venga, vente. Es que está muy tonto porque lo han operado a mi bebé chico. Como se ponga ronroneada, lo vas a escuchar total y absolutamente. Venga, túmbete corazón. De unos años para acá yo notaba que se me concentraba demasiado el corrector cualquiera de los que utilizase, se me creaba un montón de pieles, se movía mucho y reduciendo infinitamente la cantidad de producto que utilizaba ha mejorado muchísimo. Sigo necesitando sellar el corrector, pero la sensación tanto visual como yo misma sintiendo como avanzaba es muchísimo mejor. Así que no echéis cuenta de las personas que utilizan 10 kilos de corrector si a vosotros no os va bien probar ese truquito, que no es un truquito, pero bueno. Como polvos para sellar el rostro tenía otros dos en mente que realmente son mis favoritos, pero uno de ellos no lo he encontrado en ninguna página web cuando he estado haciendo la cajita de info, porque sí la he preparado antes que el vídeo, pero bueno, mira, me ha hecho cambiar algunas cosas para poder recomendar productos que podéis conseguir, que eran los polvos Light Lavender de Revolution, que son sueltos. Esos me encantan para la ojera, pero ya digo, no he encontrado en ninguna página que existan, así que yo creo que a lo mejor ya los han descatalogado. Reemplazo los que estoy utilizando y de hecho son los que estoy utilizando ahora mismo a diario porque al ser compactos me parecen muchísimo más cómodos, son los Translucent Preset Powder de Revolution Pro. Son totalmente blancos y yo al ser de piel bastante clarita. Mi problema es que un polvo con color me oscurece la ojera, así que necesito polvos que no aporten nada de color. Y estos me parecen muy muy buenos, me están gustando muchísimo. ¿Qué pasa? Que el precio es algo más elevado, por eso prefería los otros como favoritos, pero bueno, los otros no están y estos son los que estoy utilizando cada vez que me maquillo. Y por otra parte, para polvos compactos del rostro, los que iba a recomendar son de una marca que testa, así que finalmente decidí yo no recomendar esos y en su defecto lo que estoy utilizando un montón son los close-up de Nabla. En el calendario me han llegado los de Charlotte Tilbury y por lo visto se parecen muchísimo a estos. Todavía no he podido utilizar tanto los de Charlotte Tilbury, así que realmente de este año los favoritos pues son los de Nabla. El envase me parece maravilloso, me encanta y Nabla es una marca que desde septiembre tiene también un lugar muy profundo en mi corazón, aunque solo tengo este producto de ellos porque el resto los he probado en la academia. Estoy enamorada, cada vez que puedo utilizo los productos de Nabla, los quiero. Como bronceador volvemos a la misma marca. Creo que una de las mejores cosas que me ha pasado este año se hace el vídeo de maquillaje completo con Catrice porque he descubierto un montón de productos que me encantan. Sun Glow Matte Bronzer Powder. Enamorada. Todo lo que llevo son los favoritos y en este caso este es el bronceador que tengo para utilizar a diario. Es que me gusta muchísimo cómo se trabaja. Pigmenta una barbaridad pero no es polvoriento, se difumina súper bien si en algún momento te echas demasiada cantidad. Es muy fácil de trabajar, el tono me gusta muchísimo porque pigmenta pero no es una salvajada o el tono no es muy oscuro. De verdad estoy muy enamorada de él. Como colorete me ha pasado un poco pues lo mismo que con los polvos de sellar. Iba a recomendar dos productos pero uno de ellos no se puede encontrar, que es el colorete de Kiko, el 103 de los Soft Touch Blush, que ya no existe esa gama. No es que sea mi favorito, es que es el que más he utilizado porque ese tipo de tonos me encanta y tenía fijación por utilizarlo. Y en el otro caso el colorete que siempre he dicho, no sé cuál utilizar, voy a utilizar este porque sé 100% que queda bien con cualquier cosa o me encanta utilizarlo, es de una marca que testa. Así que al final he quitado esas dos opciones y me quedo con el tercero en discordia. Decatrice de la gama Blush Box, el tono 025 Nutriche. Es ese estilo de tono que a mí me gusta, rosado, melocotón, pero lo perfecto es cuando tiene destellitos. Pero claro, los otros que tengo los tengo desde hace muy poco como es el de Milani, que también me encanta, o el de Nars que testa o el de MAC que testa. Así que al final sería este, que si lo hiciesen irisado con destellos dorados pues ya sería perfecto. Hoy lo he vuelto a utilizar después de una semana sin usarlo porque he estado con otros más recientes y de verdad es que se trabajan tan bien, son tan bonitos. Quiero todos los tonos. Tengo este y otro más y los quiero todos, como los Pokémon. Es que además el precio es muy bueno. Y de hecho quiero probar los que son de Mosaico porque en los favoritos de Ana, del baúl de Anu, es su favorito... Uy, es que me he visto muchos vídeos de Anu últimamente y ahora no me acuerdo si eran el vídeo de favoritos o no. El caso es que ella ha sacado uno de Mosaico y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y como iluminador tengo dos opciones. Obviamente, como no iba a ser. Una de ellas es el de Catrice, Mord & Glow Highlighter que es en el tono 010 y me he comprado recientemente, hace unas semanas, el tono blanquecino rosado que creo que era el 020. Creo que incluso me gusta más que este, pero claro, el que está utilizando como loca este año ha sido este. Desde que ha llegado a mi vida, de verdad, no sale de la caja de diario y se ha venido a todos los viajes que podía venirse en verano. Maravilloso probarlo de verdad. Este tono o el otro, cremoso, nada polvoriento, al igual que el bronceador, el colorete. Es que los productos de rostro, tanto para diario con una mano suave como para darle más caña, genial. Y mi otro favorito es el Feather de Corazona. Intensidad máxima, un precio también bastante económico. El problema es que a mí, por lo menos, personalmente, se me destroza. Entonces, lo tengo que tener aquí en casa con mucho cuidado y no llevarme a ningún lado. Sinceramente, la primera vez que lo probé me decepcionó porque dije, uh, esto es primero muy delicado y después demasiado potente, pero como si tuviese glitter. No me acuerdo si tenía, pero después me he descubierto poniéndomelo concentrado encima de muchos otros iluminadores. Así que la realidad es que lo utilizo un montón. Me gusta mucho y es un favorito. Si utilizas mucha cantidad de él, en mi tono de piel se ve el color. O sea, yo de frente se vería como una tracita de color, pero eso lo utilizo concentrado encima de otros, pero con poca cantidad. De producto de cejas, tengo un par de productos favoritos que seguro son los que os enseño en otros vídeos, pero no puedo hacerle nada porque sigue siendo mi favorito. El lápiz Pro Styler de Better. No sé si he terminado uno o dos lápices de este año y de verdad sigue siendo un favorito, por ahora nada lo supera. Porque me compré un producto que me gustaba mucho, pero al final no era el correcto y sigo tirando de esto muchísimo más. Y por otra parte, volví a hacerme con el Eyebrow Designer de Kiko, que tengo hasta roto, porque no hay otro fijador que me guste tanto. Es verdad que este antes era más fuerte y ahora no noto que sea tan boom y me gustaría probar otros. Pero hasta que los compré, pues este sigue siendo el fijador de cejas que utilizo a diario y que si alguien me pregunta, más recomendaría. Se me ha pasado antes recomendar un producto que he estado utilizando un montón, pero el problema es que no es nada fácil encontrarlo. Exactamente este no lo vas a poder encontrar porque la marca ha dejado de hacerlo, pero no hay ninguna otra marca que yo haya visto que sea un producto super guay. Me estoy explicando muy mal. El Pro Foundation Mixer de NYX, imagino que no tendrían tantas ventas. En este caso era el tono para aclarar que es un blanco y lo he utilizado muchísimo porque yo tengo muchas bases que en verdad me quedan un poco oscuras. También he utilizado un oscurecedor en verano mucho, no de NYX sino de una colección de verano de Belle. No es un producto que yo sepa dónde encontrarlo fácilmente. Creo que Leaguer los tiene. No quiero recomendar el de NYX porque ya digo que no existe, sino este tipo de productos. Y el último producto de rostro es el fijador que me ha costado. Yo creo que en 2022 lo voy a tener muchísimo más claro, pero en 2020 me ha costado porque no he utilizado ninguno que yo haya dicho, uff, noto una diferencia brutal. El único juraría que he gastado ha sido el Continuum Setting Mix. No este, que es el que tengo ahora mismo en uso de la edición de melocotón, sino el negro grande de toda la vida. Es muy agradable utilizarlo. Me ha gustado mucho. Este con el olor es muy agradable y no entiendo por qué solo lo ha hecho en mini talla porque yo me compraría este grande del tirón. Tengo todavía este y tengo otro repuesto del grande. Así que estoy muy feliz porque me gusta mucho y es verdad que no es tan resecante como otros que sí que fijan bastante. Así que este se puede utilizar a diario sin problema. Antes de pasar a los ojos voy a recomendar las herramientas que a mí más me han gustado este año. No creo que vaya a ser una sorpresa porque he sido bastante pesa con el tema desde que las tengo. Desde principios de año hasta mitad más o menos, mi marca de brocha por excelencia favorita, las que más me he hecho, ha sido de Maiko, que no sé ni qué número es este, pero bueno, me he hecho tanto con brochas para el rostro como con pinceles para los ojos. Desde mitad de año hasta el final me he enamorado de Wailoa, que es otra marca que tiene tanto set como brochas individuales de rostro y pinceles de ojo. Así que estas serían las dos marcas que han conquistado mi corazón y que además tiene brochas complementarias o al menos las brochas con las que yo me he hecho son bastante complementarias las unas de las otras. Así que me encanta porque las utilizo todas en mi maquillaje diario. Ambas tienen una calidad súper buena en cuanto a suavidad, trabajan muy bien en los productos, usar, lavar, usar, lavar. Y ahora sí, vamos con la última sección que son los productos para los ojos. Entonces sería mucho más fácil si no estuvieses encima de Maiko Rubi. Como primeros productos, prebase. Volvemos a Catrice, creo que ya es el último producto que enseño de Catrice, de verdad. Y es la prebase de ojos, que tiene este envase tan reconocible. También tiene un precio súper económico y es la que yo estoy utilizando a diario. Es que yo creo que desde 2019 o 2020 la terminé y la volví a comprar porque estoy muy contenta con ella. No se me hacen pliegues en el párpado, en el maquillaje prácticamente nunca. Yo me suelo cargar los ojos. No que siempre lleve un maquillaje súper oscuro, pero sí que utilizo varias sombras una encima de otra, haciendo transiciones y combinaciones de ellas. Creo que tiene una duración en mi párpado al menos bastante, bastante aceptable, teniendo en cuenta que si no utilizase a mí se me crearían pliegues 100%. Y por otra parte, el glitter primer de NYX, que yo creo que ha sido el año en el que más lo he utilizado. Se utiliza una cantidad mínima y esto me va a dar para toda la vida. Quiero probar otras prebases de primer, pero es que tengo esta que me va súper bien, que es muy fácil de utilizar y que funciona muy muy bien. Entonces por ahora no creo que vaya a probar otra prebase. Vamos con paletas de sombras y tengo que enseñar tres. Bueno, mentira. Dos paletas de sombras y sombras individuales. Ya lo he dicho en las últimas semanas que la mini nude de Natasha de Nona se ha convertido en un básico para mí. Lo tengo en el tocador para maquillarme a diario y está muy destrozada porque se me ha caído ya varias veces, pero las sombras se prensan muy bien. Es verdad que las mates no se han roto ninguna de las dos. Las que se han destrozado son las de brillo. Apretándola con el dedito va súper bien. Las sombras de brillo me encantan y las mates son súper básicas. Entonces es que en cualquier maquillaje me ayuda muchísimo y estoy muy enamorada de esta paleta. Y la otra paleta de verdad esta sí que sí, 100% se la recomiendo a todo el mundo. Estoy muy contenta con ella y es que el precio es inmejorable. Y se trata de la paleta con MD Miriam con corazón. He tardado muchísimo en hacerme con ella, pero desde que me hice he dejado a un lado el resto de paletas que tengo. Y de hecho me hice más o menos a la vez que compré otras paletas. Y es que lo siento mucho, pero no he echado cuenta las otras paletas. Bueno, falta decir que el maquillaje de ojos me lo he hecho con las dos paletas y las otras sombras individuales. Utilizo muchísimo estas dos. Es que me parece súper básico. Este en mi lado también lo utilizo muchísimo. El verde no, pero me encanta el tono que tiene. Y después de las de brillo he de reconocer que las que más utilizo sin lugar a dudas son estas dos. Pero el resto no es que sean feas. Es que no soy tanto de esos tonos. Esta también me gusta un montón. Pero las que más utilizo sin lugar a dudas son estas. Siempre cojo esta y la mini nude. Y aparte de esas utilizo alguna otra sombra esporádica de otra paleta, pero como básicas. Estas dos. 12 euros, de verdad. Es que la necesitas en vuestra vida. Son polvorientas. Estas sí que lo son, es verdad. La de Natasha de Nona no. Hago así para que se quite el polvo antes de guardarla y ya está. Se trabaja muy bien, se difumina muy bien. Puedes construirla para darle más intensidad. Y como sombras individuales no creo que a nadie vaya. a sorprender. Sí comento que, bueno, quitemos estas, ¿vale? Y quitemos estas. El resto, las sombras de Costan Carro, las Turbo Magic. Este es el formato que tendría, ¿vale? Esta es la última con la que me he hecho, que es la que tengo en el párpado en su mayoría. Es muy bonita, churísima. Es un morado. O sea, que esperaba. Me tenía que hacer con ella tarde o temprano. Es que hay unas cuantas que me gustan mucho. Pero diría que mis favoritas son esta, que es la primera que tuve durante muchísimo tiempo. Es un topper que puedes utilizar encima de cualquier sombra y le da otra dimensión absolutamente. Esta moradita, que sí que la he utilizado al principio de párpado móvil. Y esta. Claro, cuando yo me hice con esta paleta y vi este y digo, uff, maravilloso. Pero claro, le pones el otro al lado. Excuse me. Pero bueno, al final me he descubierto utilizando la paleta más veces de la que pensaba para esa sombra en concreto. Porque es muy cómodo. Muy bonitas. Es verdad que están agotadas durante bastante tiempo. Pero si ves alguna que te mole, yo te recomiendo que te hagas con ellas. Porque de verdad son chulísimas. Tengo ahora mismo muchos productos que tengo ganas de darle caña. Al final no me maquillo tanto. 3€ las sombras individuales y son maravillosas. No hay otra sombra que se le vaya a igualar. Da igual a marca. En cuanto a intensidad de brillo y demás. Un producto que he enseñado muchísimas veces, pero no puedo dejar de enseñar porque la realidad es que se lo recomiendo a todos mis amigos cuando me preguntan. Es el Jumbo Milk de NYX. Yo sigo utilizando año tras año para dar intensidad con una base cremosa clarita en el lagrimal. Hay amigas mías que se la han comprado y al utilizarla no les gusta tanto en su lagrimal. Pero es que hay personas a las que no les gusta a ellas cómo les queda el lagrimal clarito. A mí en mí sí me gusta. Entonces siempre que me preguntan qué utilizar para iluminar el lagrimal, decalle este producto. Y ya encima lo que quieras. Iluminador, una sombra. Y como delineadores tengo que enseñar dos tipos de productos. Por una parte, delineador líquido en negro. Tengo que volver a repetir con el de NYX. Juraría que es el que dije el año pasado. Sigue siendo el que más utilizo. Me gusta muchísimo el trazo que deja. Después de tanto tiempo es que sigo utilizándolo un montón. Ha sido el producto que ha hecho que me enamore de los delineados y que aprenda a hacérmelo muchísimo mejor. Así que estoy muy contenta. Y el descubrimiento de este año ha sido el Tattoo Liner en el tono marrón. Sorpresa. Me encanta. Es el que utilizo hoy. Es verdad que es un marrón bastante oscurito. Pero me gusta mucho cuando voy con estilos más neutros o marrones. Que no quiero una intensidad de un negro. Muy enamorada. Y he visto que el de NYX también está en marrón. Y ahora me atrae bastante probarlo. Pero bueno, por ahora tengo este. Y por último, aunque no se pueden conseguir ahora mismo ni la marca cara ni la marca barata que tiene estos productos. Sería muy falso si no digo que sigo utilizando a hierro los delineadores con glitter de W7. Mi colección de delineadores es esta, ¿vale? Con glitter, quiero decir. Tengo tanto de Urban Decay de los Heavy Metal como los Galaxy Glam Metal Flash de W7. Juraría que ninguno de ellos estalla disponible. Urban Decay he encontrado solamente el tono azul en Luz Fantástico. Que no lo tengo. No sé por qué lo han quitado. Es que me parece que lo mismo que las sombras de Costan Carro cambian completamente un maquillaje de forma muy fácil. Sin tener que tener una técnica súper elaborada o unos conocimientos súper altos. Hacen que un maquillaje sea muchísimo más divertido y diferente. Así que estoy muy enamorada. Hoy he utilizado este clarito en el lagrimal. Encima de esta sombra que me gusta muchísimo para el lagrimal. Tiro muchísimo de ellos para maquillajes diarios porque me parece que complementan perfectamente el maquillaje. Como ves, no tengo máscaras de pestañas. Y es que este año he probado bastantes máscaras de pestañas y ninguna de ellas he dicho me encanta. De hecho, vuelvo a tener en uso la Better Than Sex de Too Faced y ni esa está ahora mismo en el superpodio. No sé lo que va a pasar este año con las pestañas. No sé si soy yo o las máscaras que he probado. A ver si con las cuatro que me ha traído el calendario adviento en 2022 cambia la cosa. Por ahora, dos de ellas me están gustando muchísimo. Así que tengo altas expectativas. A saber cómo termina la cosa. Así que estos han sido mis favoritos. Por favor, déjame por comentarios cuál ha sido tu producto favorito o varios de ellos si no puedes elegir cómo me ha pasado a mí. En la cajita de información tienes el listado de los productos que he mencionado con el tono y enlace de compra si lo hay. De nuevo, feliz año. Nos vemos el próximo domingo y que estéis súper súper bien. Si no te has suscrito, pues suscríbete para ver el vídeo del domingo que viene. Y si no le has dado el likecito, dale el likecito para empezar el año con mucho positivismo. Y compártelo para que los vea más gente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!